Y me fui. Y Kecklin venía detrás de mí y yo le dije, me haces un favor, porque nunca me gustó venir a tu casa. Nunca. Así que, me haces un favor, ¿sabes? Y él estaba así que ya me quería pegar. Ya me quería pegar. Yo pensé, si me pega, yo no le voy a pegar, pero le voy a escupir. El ventilador ha salpicado de mierda a toda la familia. Tus novelas, p*** pura, han golpeado el ventilador y ahora todos estamos manchados de caca por tu culpa. Uno de mis hermanos, el más atlético, el Iron Man, me había dicho procasmente también, sin leer la novela, solo a sabiendas del título, ¿qué te has creído, oye, huevón, para meterte con mi mujer? Los predicadores morales, los sumos sacerdotes de la virtud, a decir que ese beso era un asco, que ese beso era terriblemente dañino y pernicioso para la juventud peruana, que por culpa de ese beso miles de miles de jóvenes se iban a extraviar moralmente, se iban a convertir en gays e iban a ser terriblemente. Hola, ¿cómo están? No tengo muy buenos recuerdos, la verdad, de la familia de mi primera esposa, Sandra, a quien literariamente llamo Cassandra. Contaré algunos de los recuerdos contrariados, asiagos, que tengo de esa familia. El primero, el hermano mayor de Sandra, Cassandra, se llama Nacho, Ignacio Macías, Kislen. Muy inteligente, muy emprendedor. Nacho Macías estudió en la Universidad de Cornell, al norte de Nueva York, y después hizo una maestría de negocios en la escuela de Wharton, en la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia. La misma escuela de negocios, Wharton, donde estudió el expresidente Trump. Nacho, mi cuñado, el hermano mayor de mi esposa, no me quería, nunca me quiso. Recuerdo que cuando salieron mis dos primeras novelas, no se lo digas a nadie, la primera fue ayer y no me acuerdo la segunda, ambas muy autobiográficas, claro, ambas muy traspasadas de una sensibilidad gay. Y Nacho Macías, mi cuñado, me dijo una frase horrible. Estábamos en la casa de Sandra, y Nacho me dijo, bueno pues, estarás contento. The shit hit the fan. Me pareció una frase procás, chusca, ordinaria. En otras palabras, y traducido al español, me dijo, la mierda, como si mis novelas fuesen mierda pura, caca pura, golpeó el ventilador. Es decir, has esparcido caca, tus novelas, entre toda la familia. El ventilador ha salpicado de mierda a toda la familia. Tus novelas, mierda pura, han golpeado el ventilador y ahora todos estamos manchados de caca por tu culpa. Qué linda frase, ¿no? Podría no haberme dicho nada. Si no quería leer las novelas, no estaba obligado. Si le molestaba que en esa novela yo saliera del clóset y confesara dolorosamente todavía, traumatizado aún, que era bisexual, podría no haberme dicho nada. No tenía que felicitarme, no tenía que decirme, las leí, me encantaron, eres un genio, vamos para adelante, cuenta conmigo. Yo no le pedía tanto, ¿no? Pero su hostilidad fue muy vulgar y ya les voy a contar tiempo después qué terminó pasando con mi cuñado Nacho Nachito Macías y quizá van a entender mejor por qué fue tan chusco, tan vulgar, tan hostil al decirme que mis novelas eran mierda, que habían golpeado el ventilador. Bueno, esa fue mi primera escaramuza con él, ¿no? Yo no le había hecho nada, no éramos amigos, ni cercanos, ni salíamos a comer, nos veíamos en contadas ocasiones sociales, seguramente en casa de la madre de Nacho, mi cuñado, o sea, en casa de la madre de Sandra, mi esposa. Esa fue la primera refriega sospechosa, ¿no? Es verdad que también mis padres me dijeron cosas horribles sobre esas novelas gays. No es menos cierto que algunos de mis hermanos también me dijeron cosas muy homofóbicas contra esas novelas gays. Es verdad que los críticos literarios en España las alabaron, pero en el Perú las despedazaron, sobre todo despedazaron al autor, ¿no? No criticaban la obra, presumiblemente literaria o artística del autor, su seguro servidor, sino que linchaban al autor, atacaban ferozmente al autor. Mi segunda y última escaramuza con Nacho Macías, hermano mayor de mi esposa Sandra, ocurrió poco después de un beso muy escandaloso que nos dimos en la televisión española en un late night de gran éxito, de inmensa audiencia, millones de espectadores, llamado Crónicas Marcianas, en el estudio, en el plató de Barcelona, de ese programa Crónicas Marcianas. Un beso escandaloso que nos dimos mi amigo, el escritor, y Socialité, a él le va a gustar que diga Socialité, Boris Izaguirre, de origen venezolano, afincado hace ya muchas décadas en España, y yo. Ese beso ocurrió años después de que mis dos primeras novelas, desgarradas de sensibilidad gay salieran, y de que mi cuñado Nacho me dijera que la mierda había golpeado el ventilador con esas novelas. El beso entre Boris y yo, que salió en televisión española en vivo y en directo, y que provocó tremendo escándalo, ocurrió a mediados de 2002. Sí. Se estaba jugando el Mundial de Fútbol de Corea y Japón. Yo estaba en España promocionando una novela publicada por la editorial Planeta, La Mujer de mi Hermano. Uno de mis hermanos, el más atlético, el Iron Man, me había dicho procasmente también, sin leer la novela, solo a sabiendas del título, que te has creído, oye, huevón, para meterte con mi mujer. Pero yo no me había metido con su mujer, ni había pensado en ella, pero escribí la novela. Era una novela, era una obra de ficción, era un artefacto hecho de mentiras, de fabulaciones, de inventivas. Bueno, pero a veces hay gente que no entiende los límites entre la realidad y la ficción. Que se titulase La Mujer de mi Hermano no significaba que yo me había acostado o que quería hacerlo con ninguna de mis cuñadas, desde luego, faltaba más. Bueno, como yo estaba en España promocionando esa novela, La Mujer de mi Hermano, mis agentes de prensa del editorial Planeta me dijeron, te invitan a Crónicas Marcianas. Pero era un programa peligroso. No era un programa que entrevistaba seriamente a escritores, a artistas, ni a nadie. El programa era un circo, era un carnaval. El programa era una orgía y era al mismo tiempo una fiesta. Con público en el estudio, Javier Sardal, animador, que era muy genial y tal. Entonces, mis amigos prudentes me dijeron, mejor no vayas, es un riesgo muy alto. Mis amigos intrépidos, aventureros, me dijeron, hombre, anda, va a ser divertido, te va a ver un montón de gente, vas a vender más libros, Javier Sardal ha leído tus libros, tiene simpatía, Boris te va a defender, corre el riesgo, anda, tú eres un hombre de televisión, no le hagas ascos, no seas cobarde, y anda, y fui. Era riesgoso, era riesgoso. ¿Me arrepiento? No me arrepiento. Estando ahí en el programa, Boris hizo lo que solía hacer. Boris Izaguirre, abiertamente gay, por supuesto, casado con un español, Rubén, solía subirse a la mesa del plató de Crónicas Marcianas y quitarse la ropa y quedar en pelotas mientras la gente lo aclamaba. Exhibía sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, su genitalia de origen sudamericano-venezolano. Nadie lo podía creer. En una ocasión incluso estaban los padres de Boris en el estudio de Crónicas Marcianas. Don Rodolfo, crítico de cine, escritor refinado, y Doña Belén, eximia bailarina, que en paz descanse, y Sardá, el animador, dice, aquí están los padres de Boris. La gente los aplaude y Boris, para, digamos, rendirles un homenaje, se sube a la mesa y se empieza a quitar la ropa y queda desnudo en pelotas, con sus padres en el público aplaudiendo. Unos genios sus padres. Unos genios. Después Boris me contó, después de ese beso que nos dimos en 2002, por cierto, cuando nos dimos el beso sus padres no estaban en el estudio, que él tenía una relación muy natural con el cuerpo y con la desnudez, porque cuando era niño Boris, en la casa de los Izaguirre en Caracas, todos, sus padres en primer lugar y luego los tres hijos, tomaban el sol en el jardín, en la terraza, todos desnudos. Entonces Boris no se inhibía, no se cohibía, no se traumaba y le gustaba desnudarse en público. Bueno, nos dimos el beso, Boris me dio un beso muy sugestivo, muy penetrante, un beso muy gay y yo correspondí con pasión. no es que yo me puse nervioso o interrumpí bruscamente el beso, sino que yo lo prolongué, lo correspondí y lo disfruté, disfruté del momento. Después Boris ha dicho muchas veces que ese beso fue un encuentro feliz entre dos escritores sudamericanos, uno venezolano, él, otro peruano, yo, y fue nuestra respuesta moral al puñetazo que Mario le dio a Gabo, un encuentro infeliz entre dos escritores de origen sudamericano. En vez de un puñetazo, un beso. Boris dice estas cosas ingeniosas. Pero vuelvo a la familia de mi primera esposa, Cassandra, y de mi entonces cuñado o ex-cuñado, Nacho Macías, Nachito Macías. Después del beso, yo tuve que tomar una decisión, volví a Lima, tenía que salir en la tele, mi programa se llamaba La noche es virgen, y recuerdo que le dije a Jimena, mira, he traído este cassette, esta es mi presentación en Crónicas Marcianas hace tres días, esto no se ha visto aquí en el Perú, todavía no había YouTube, pero tarde o temprano alguien lo va a traer el beso, y Magali o algún otro programa de chismes, de farándula, lo va a propalar, y me van a pillar en falta. Es inevitable que el beso acabe viéndose aquí en el Perú, mejor lo pasamos nosotros mismos en el programa. Y a Jimena le pareció una buena idea, lo dudábamos, claro, era una idea terrorista. Yo le dije, no, mira, mejor lo saco yo mismo, y no lo escondo y no me avergüenzo y estoy muy orgulloso de que le he dado un beso en la boca a un hombre en televisión española y ahora sale también en la televisión peruana. Debió de ser la primera vez que dos hombres se besaban en la televisión peruana en primetime, pero salió. No sé si era primetime porque el programa salía a las 11 de la noche, pero bueno, salió y tuvo unas repercusiones mediáticas sumamente escandalosas, salió en todas partes los días posteriores, en los noticieros, en los informativos, en los programas de chismes y farándula, en los programas periodísticos, salieron todos los predicadores morales, los sumos sacerdotes de la virtud a decir que ese beso era un asco, que ese beso era terriblemente dañino y pernicioso para la juventud peruana, que por culpa de ese beso miles de miles de jóvenes se iban a extraviar moralmente, se iban a convertir en gays e iban a ser terriblemente desdichados. Es decir, que con ese beso difundido en cámara lenta además y con música truculenta en las televisiones peruanas, yo había condenado al abismo de la infelicidad a millares de jóvenes peruanos que por mi culpa al ver el beso se iban a volver todos gays. Bueno, en fin, así era el Perú y estamos hablando de hace 21 años nomás, no hace tanto. Así de homofóbico era ese país. Pero yo enfrenté esa homofobia y vuelvo a la familia de mi esposa, de mi primera esposa Sandra, literariamente a.k.a. Cassandra, ¿qué hizo mi cuñado o ex-cuñado? Porque entonces yo ya estaba divorciado de Sandra, claro, entonces ya era mi ex-cuñado. Pero un cuñado nunca se convierte en ex-cuñado, un cuñado sigue siendo cuñado toda la vida. ¿Qué hizo mi cuñado Nacho, Nachito Macías? Escandalizado por ese beso entre dos varones adultos. Un beso además, por así decirlo, propagandístico, ¿no? mediático, no un beso mañoso, no un beso, digamos, que constituía agresión sexual o emboscada sexual, era un beso festivo, festivo, carnavalesco, Circes. Bueno, mi cuñado Nachito Macías dijo de nuevo, Jaime, la mierda, golpeó el ventilador, Jaime, nos salpica de caca a toda la familia, qué asco, qué inmundicia, qué repugnancia. Un día llegan a la casa mis dos hijas, Camila y Paola del Colegio Americano Roosevelt y llegan con sus primitos, Ignacio y Lorenzo Macías Uranga, hijos de mi cuñado Nacho, Nachito, Macías, Isle. Yo quise saludar a mis queridos sobrinos y los quiero mucho y son unos campeones a Ignacio Junior y a Lorenzo y no me devolvieron el saludo. Yo dije, qué raro, no me miraron a los ojos, me ignoraron, se fueron, no me devolvieron el saludo. Cuando tuve ocasión le digo a Sandra, oye, mis sobrinos, Ignacio Junior y Lorenzo no me han devuelto el saludo. Y ella me dijo, es que mi hermano Nacho les ha dicho que nunca más hablen contigo. Yo le digo, ¿por qué? Y me dijo Sandra, bueno, por el beso tan horrible que has dado en España, que es una vergüenza para todos en la familia. Bueno, una joya, un angelito, mi cuñado, Nacho Macías. Tiempo después, ¿qué cree que pasó? ¿Cómo es la vida? La vida está llena de secretos, de mensajes cifrados, de códigos, en clave. Todo esto que pasó, ¿no? Nacho, cuando salieron mis primeros libros, ah, son una mierda, la mierda, golpeado el ventilador, luego con el beso a Boris, ah, no, no, diciéndoles a sus hijos, no le hablen nunca más a Jaime. Bueno, resultó que Nacho, Nachito Macías, mi cuñado, el hermano mayor de Sandra, alias Casandra, salió del clóset. ¡Qué lindo! Enhorabuena, Nacho, Nachito. Ya era hora, hombre, ya era hora, muchos años encerrado en el armario, sufriendo, flagelándote, arañándote e insultándome a mí, ¿no es cierto? Ahora se entendía mejor la homofobia de Nacho, Nachito Macías. Ahora se entendía mejor. Salió del clóset, dejó a su esposa, que es una señora estupenda, a la que yo quiero y admiro mucho, Jimena Uranga, muy guapa y muy inteligente y una gran mamá. Y Nacho Macías aceptó que es gay. Le costó unos años aceptarlo, porque ya no era un jovencito, ¿no? Y después no supe más de él. Pero claro, cuando me dijeron Nacho salió del clóset y es gay y tiene novio y ¡ah! Y dije, ahora ya entiendo por qué me decía las cosas horribles que me dijo, ¿no? Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Y espero que seas muy feliz, Nachito Macías, bienvenido, bienvenido, hombre, al club, al paraguas, al arcoiris. Y espero que seas muy feliz, que tengas muchos novios, muchos amantes, muchos jinetes que te cabalguen o tú subido a muchos ponis. Todo el placer del mundo, todo el deleite, la fruición y el frenesí, todo, todo te lo mereces, Nachito, todo. Larga vida feliz en tu inaugurada vida gay. Lo que me lleva al padrastro de Sandra, alias Casandra, que una vez me botó de su casa y casi nos fuimos a los golpes y aquí voy terminando, pero es una historia sabrosa. Dos años después de que Boris y yo nos diésemos ese beso en Clórica Marciana, Barcelona, España, mediados de 2002, por cierto, cuando ese beso se vio en la televisión peruana, en mi programa La noche es virgen, el programa se terminó dos semanas después. Los dueños del canal estaban escandalizados, los auspiciadores casi todos se retiraron, el público estaba congojado y yo decidí que, bueno, si no había apreciadores entonces mejor me iba y me fui de Lima. La homofobia todavía era muy aguerrida en esa ciudad, en ese país, el Perú. Bueno, dos años después, en 2004, yo publico una novela muy bonita titulada El huracán lleva tu nombre. Esa novela recrea cómo yo me enamoré de Sandra, alias Casandra. En la novela Sandra es Sofía y yo soy Gabriel. y ahí cuento nuestra historia turbulenta y a veces contrariada, pero también feliz, dichosa, con dos hijas, de amor. Bueno, a mí me parece que el título es muy bonito, ¿no? El huracán lleva tu nombre. Es muy bonito. Y es una historia que yo escribí, es una novela que yo escribí con profundo amor a Sandra, ¿no? que la novela se llama Sofía. No es una novela contra ella, no es una novela que la rebaja, que la agravia, que la denigra, al contrario. Es una novela de rendido amor por ella, solo que es un amor imposible, porque mi alter ego Gabriel quiere ser feliz con Sofía, pero le gustan mucho los hombres y está enredado en ese nubo. ¿Qué hizo el padrastro de Sandra, que en la novela se llama Sofía, antes de contarles cómo el padrastro me agotó de su casa? Recientemente, Isabel Allende ha publicado una novela titulada El viento conoce mi nombre. Yo pensé, ups, ese título me resulta familiar, ¿no? El viento conoce mi nombre, ¿no se parece un poquito a El huracán lleva tu nombre? O sea, en vez del huracán, El viento, más o menos lo mismo, ¿no? En vez de lleva, conoce, cambia el verbo, pero más o menos lo mismo, y en vez de tu nombre, mi nombre. El viento conoce mi nombre. ¡Qué bien! Pensé lo mismo cuando Alonso Cuesta, un gran escritor peruano, publicó El susurro de la mujer ballena. Pensé, esto es Manuel Puig, esto es el beso de la mujer araña, pero no vamos a ir a eso. Sale en 2004 El huracán lleva tu nombre, Sandra, que ya era mi exesposa, estaba furiosa, me insultó, me dijo que yo en la novela la había deshonrado, deshonrado, que yo en la novela la había descrito de una manera maliciosa, emputeciéndola. yo pensaba al contrario, que la novela es una loa, es una alabanza de amor a ti, pero ella decía me has dejado como una puta. Bueno, qué pereza querer ser una dama de alta sociedad, ¿no? No sé por qué esa aspiración boba, envanecida. Bueno, y un día estoy en casa de Sandra, que colindaba con la casa de la mamá de Sandra y con la casa del padrastro. El padrastro se llama todavía Joey Kecklin, José Kecklin, von Stein. Él dice que es descendiente de Sigmund Freud. Bueno, puede que sí, puede que no. Yo digo que soy descendiente de Albert Einstein y Silvia dice que es descendiente de Napoleón Bonaparte. Uno puede decir lo que quiera, él dice que es descendiente de Freud. Ok. Y él dice que tiene esa inteligencia, esa sabiduría de origen austriaca. Kecklin von Stein. Hermano de Peter Kecklin, estrafalario, hombre de negocios que quiso ser presidente del Perú, muy simpático. Hermano de Jorge Kecklin, extravagante, corredor de autos y penúltimo playboy peruano. Muy simpáticos los dos. Pero Joey Kecklin no es muy simpático. Es raro, es raro, es sospechoso. Es ensimismado, taciturno, casi no habla, tiene una mirada esquinada, parece siempre desconfiar de todos y se mueve así entre las sombras sigilosamente, siempre se acomoda y es amigo de los que están en el poder en la época de Fujimori. Era el súper número uno fan de Fujimori, amigo de todos los ladrones del Fujimorismo, todos iban a su casa. ¿no es cierto? Los Hoy Wai y otros. Bueno, pero este señor raro, sospechoso, que desconfía del mundo, Kecklin, Joey Kecklin, es un empresario de éxito y no se lo voy a negar porque tiene dos o tres hoteles, un par de hoteles en Cusco y otro en la selva y le he ido bien. en fin, yo no he ido nunca a esos hoteles ni iré porque me darían té con plutonio o mate de coca con propofol. Bueno, entonces yo había ido a visitar a mis hijas, no a Camila Pau, no había ido a visitar a Joey Kecklin, descendiente lejano de Freud, no, yo no pierdo mi tiempo, pero se aparece Joey Kecklin en el papel de predicador, de justiciero, de sumo sacerdote de la moral y yo estaba con Sandra, con mis hijas, pero claro, la casa de Sandra era parte del terreno de la inmensa propiedad de Kecklin en Camacho, en los suburbios de Lima, una propiedad verdaderamente grande, muy vasta que incluía un vivero y que él le compró a precio huevo, a precio de rebaja hace centurias a Frank Twiddle y viene Kecklin y me dice te vas inmediatamente de mi casa, yo le digo ¿por qué? ¿qué cosa te he hecho yo? y me dice has dejado a Sandra, Sandra estaba ahí, en tu novela El huracán lleva tu nombre que acaba de salir, como una puta, la has dejado como una puta, era verdad, lean la novela El huracán lleva tu nombre, Sofía no queda como una puta, quizá Gabriel me alterigo queda como bastante puto pero ella no queda como una puta y en todo caso ¿quién le había adjudicado u otorgado a Kecklin descendiente de Freud ese improbable papel de justiciero, de vengador, de sumo sacerdote de la moral, de predicador o pontífice de las virtudes, de la buena conducta, de la decencia y del honor? Fuera me dijo, te vas de mi casa, delante de mis hijas, mis hijas mudas, Sandra salió a defenderme y no movió un dedo, la forra, forra, pudo haberle dicho a su padrastro, oye yo, Jaime está acá en mi casa, está visitando a sus hijas, no lo botes así, no hizo nada, perdonen, el efluvio, el hexabrupto, Sandra tomó partido por su padrastro, a quien yo muchos años después en una novela titulada Pecho Frío recupero en la ficción y el personaje se llama Mea Finito, Mea Finito, yo pensé en Kecklin y le voy a poner Mea Finito y Sandra casi aplaudió que su padrastro Kecklin, viudo de Freud, me echara de la casa y me tuve que ir, mis hijas casi llorando y Sandra era así con una media sonrisa como te lo mereces porque me has dejado como una puta, mentira, no la dejé como una puta y me fui y Kecklin venía detrás de mí y yo le dije me haces un favor porque nunca me gustó venir a tu casa nunca así que me haces un favor ¿sabes? y él estaba así que ya me quería pegar ya me quería pegar yo pensé si me pega yo no le voy a pegar pero le voy a escupir porque yo tengo una puntería certera con mis salivazos y mi saliva es venenosa entonces yo pensé si le doy un salivazo un gargajo un escupitajo lo enveneno y cae desmayado pero no, no llegamos a golpes a los golpes y me fui nunca me habían echado de una casa me habían despedido de trabajos pero es bien distinto cuando te dicen lárgate de mi casa fuera de aquí y no vengas más y no fui más ya han pasado 20 años ya han sido los años más felices de mi vida qué suerte que me echó de su casa no quiero verlo más ni a él ni a su esposa ni a Nachito que ahora ya entró aquí bajo el paraguas bienvenido ni a Casandra no ya todo eso pertenece al pasado a la prehistoria y está enterrado y yo no quiero practicar la arqueología aunque sí desentierro esos huesos y los exhibo para reírme gozosamente de ellos y para decirles aquí estoy no pudieron conmigo mal que mal estoy de pie y contento y aunque me dijeron the shit hit the fan la mierda golpeó el ventilador no le hablen a Jaime no le contesten en saludo es un asco es el representante del maligno en la tierra y luego que climpiudo de Freud echándome de su casa no pudieron conmigo ni podrán conmigo seguimos mañana